El senador por Morena, Cruz Pérez Cuellar exigió que la Fiscalía General de la República, FGR, se haga cargo de la investigación del asesinato del director de la Policía Municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Efren Peñaflores Rodríguez y su escolta, Leobardo López Rivera. El atentado en contra de los agentes policíacos se registró en el cruce de la avenida Silvestre, terrazas y calle 120 de la ciudad de Chihuahua, en donde los agentes fueron atacados por un grupo de hombres. Amados, ante este asesinato, el senador moredista lamentó el ambiente de inseguridad que se vive en Chihuahua, en donde el gobernador Javier Corral jurado está más preocupado por criticar y hacer contrapeso al gobierno federal que por lo que sucede en la entidad, principalmente en el tema de seguridad, Cruz Pérez Cuellar hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que este crimen sea esclarecido a la menor brevedad posible y se castigue a los presuntos responsables, hayan sin vida a síndico de Ignacio Zaragoza, Chihuahua explicó que desde el Senado de República, un hará para que la FGR encabece las indagatorias a fin de que se dé certeza a las investigaciones teniendo en cuenta los constantes roces que se han registrado entre la autoridad estatal y este municipio. Recordó que el director de la policía, Efren Peaflores Rodríguez ya había interpuesto una demanda en contra del Estado por abuso de autoridad cuando fue detenido de manera arbitraria. El senador ofreció todo el apoyo al alcalde del municipio de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevarez, quien constantemente ha tenido confrontaciones con la autoridad estatal, precisamente por el tema de la seguridad y los abusos de la Comisión Estatal de Seguridad y el Mando Único. Comentó que en la medida en que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades como garantes de la seguridad y dejen de simular estrategias endebles, habrá más certidumbre para los chihuahuenses. Reiteró que estos lamentables hechos dan muestra de la inseguridad que se vive en el Estado y que es urgente la puesta en marcha de la Guardia Nacional y una estrategia que dé confianza a los mexicanos. ¡Suscríbete al canal!